Una mujer desafía a 300 neonazis y se convierte en heroína nacional Esto fue en Suecia Fue un impulso, estaba tan enfadada, relata Tess Asplund Protagonista de una imagen icónica que dio la vuelta al mundo Tess Asplund se ha convertido en una heroína nacional en Suecia Su puño levantado frente a 300 neonazis uniformados ha dado vuelta al mundo Su gesto de valor y coraje podría haber quedado en el olvido si no fuera por el fotógrafo David Lagerlof Que tomó una imagen que bien podría añadirse al álbum de íconos de resistencia de la historia Asplund, una activista de 42 años, se plantó este domingo al frente de una manifestación del partido neonazi Movimiento de resistencia nórdica por el primero de mayo en Borland, en el centro del país Con la cabeza rapada, como ellos, pero de piel negra Asplund levantó el puño como símbolo de protesta contra un grupo de hombres uniformados y contra todo lo que representan Cuenta la mujer sueca a The Guardian y a medios locales que su acción fue provocada por el enfado Dijo que fue un impulso, estaba tan enfadada cuando pasaron caminando simplemente sintió que no deberían estar ahí Y salió a la calle Los medios locales han comparado la imagen con otra que se hizo famosa en 1985 Y tomó el fotógrafo Hans Runeson La foto conocida como mujer con un bolso muestra como una señora mayor golpea con su bolso Un cabeza rapada del partido Nordic Rage La escena resume un momento en que la sociedad sueca se ve inmersa en el proceso de integración de miles de refugiados de Asia y Oriente Medio Que solicitaron asilo el año pasado Mientras el país nórdico ha endurecido sus políticas de asilo El partido anti-inmigración está creciendo hasta obtener entre un 15 y un 20% de apoyo en las encuestas Asplund, que no se veía venir lo sucedido Tras la publicación de la foto, dice estar en estado de shock Y también teme por su integridad Dijo que los nazis están muy enfadados Así que ahora piensa que quizá no tendría que haberlo hecho Solo quiere paz y tranquilidad Estos tipos son grandes y están locos, dijo Veamos qué es lo que pasa con esto Espero que se termine este tema de los neonazis Dejen sus comentarios y denle like al video Y suscríbanse a mi canal Gracias Nos vemos en la próxima